¿Qué tal? Bienvenidos a todos a un nuevo vídeo y en este, el último del año o el primero del año, porque creo que no me va a dar tiempo a tenerlo listo antes del 1 de enero, vamos a ver 4 cambios de mentalidad que debes de tener para sacar tu mejor versión el año que viene. Perdonad si tengo la voz un poco mal, pero es que he estado malo recientemente y aún tengo un poco de efectos secundarios. Ya sabéis que no me gusta mucho darle vueltas, así que vamos a por el primer cambio de mentalidad y es crear en vez de consumir. El modelo actual es el de consumir todo lo que podamos con un montón de estímulos y perdemos la atención, el enfoque, y las ganas de hacer algo que realmente tenga significado e impacto. Este modelo podéis comprobarlo viendo las horas de pantalla que tenéis en el móvil, cuánto pasáis en Instagram, en TikTok, consumiendo contenido sin parar. Y esto lejos de ser algo positivo, está haciendo que muchísima gente se encuentre con problemas de salud mental e identificando quién es en la vida porque no tienen ninguna dirección y sentido. Así que para crear esa vida ideal es mucho mejor crear y tomar esa mentalidad de construir, hacer algo que a la gente le guste y que tenga impacto, más que recibir un montón de estímulos y contenido, que no sabes utilizar. El segundo cambio de mentalidad y que viene de la mano de los estoicos es ceñirte a aquello que puedes controlar y distinguir bien entre aquello que puedes controlar y lo que no y únicamente actuar, es decir, tomar acción sobre aquello que puedes y que sabes que va a tener impacto y olvidar lo que no puedes controlar. Esto es muy importante porque a lo largo de nuestra vida vamos a tener un montón de situaciones en las que esto va a estar muy presente y debemos elegir si frustrarnos, tener un mal día, estar jodidos y cabreados o simplemente aceptar que hay cosas que no podemos controlar. Seas honesto o no, te guste la filosofía o no, es una mentalidad muy importante porque hay muchísimos momentos en los que esta distinción va a ser muy clara, pero en nuestras cabezas es muy difícil hacer el esfuerzo consciente de decir voy a separar las cosas y únicamente voy a tomar acción en aquello que puedo controlar. Muy importante para todo tipo de ámbitos, para empresas, para emprendedores, estudiantes, para todos. De verdad que veo gente teniendo dificultades con esto, tanto cuando es muy joven como cuando ya es muy muy mayor. Esto afecta a todo el mundo. El tercer cambio de mentalidad pasa por olvidar lo siguiente. Basar mi vida en dedicarme a algo para hacer mucho dinero con el que comprar cosas para impresionar a gente que no me importa. Esto viene a decir que debo olvidarme por completo ese estigma de debo dedicarme a algo que me dé mucho dinero para comprar cosas y tener un estatus y una vida social muy por encima del resto, olvidándome de mis valores, lo que me gusta hacer y lo que realmente me importa. Es decir, todo esto va para todos aquellos que estéis decidiendo qué carrera cursar, estéis decidiendo un poco qué futuro queréis tener y tenéis mucho en la cabeza, sobre todo como hemos hablado antes por el tema de las redes sociales, eso de que tienes que dedicarte a algo que haga mucho dinero para luego sorprender al resto. Es muy tentador ir con tu ropa de lujo, con tus coches, con tus casas, mostrándole al mundo que lo has conseguido, que has ganado mucha pasta. Mola mucho, pero yo valoro otras cosas como por ejemplo la libertad financiera, pasar tiempo con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, todo eso lo valoro mucho más que el sacrificio que hay que hacer ciertas veces para conseguir este tipo de cosas que luego no nos llevan a ningún sitio. Es muy importante que lo tengáis en cuenta y cuanto más jóvenes seáis para comprender esto, mucho mejor. Porque luego veréis que tomáis decisiones que van muy alineadas con hacer más dinero, pero que a la larga no os van a hacer felices. Así que mi consejo aquí es que cuando estés tomando una decisión valores bien si lo estás haciendo por dinero, por lo que conlleva, o si realmente te hace feliz y te llena. Y el último cambio de mentalidad que necesitas para este año, que vas a tener que poner en práctica porque si no no vas a conseguir nada y sobre todo no vas a ir subiendo escalón, pasando al siguiente nivel, como decimos, es conformarse con lo que ya tienes. Es decir, no seguir mejorando. Siempre hay margen, no se trata de obsesionarse sobre quiero más, conseguir más, desarrollarme más. Pero tienes que hacer un esfuerzo consciente por saber dónde están tus límites, intentar superarlos, todo lo que puedas y sobre todo no conformarte con lo que ya tienes y con lo que ya haces. Esto es clave y alrededor de todo esto se mueve mi canal, mi contenido y todo lo que hago en redes día a día. Lo que intento enseñaros es que vosotros tenéis una versión y una visión de vosotros mismos en este momento, pero podéis mejorarla, podéis conseguir un mejor físico, un mejor estado mental, podéis organizaros mejor, atender mejor vuestras responsabilidades, podéis hacer todo un poquito mejor siempre. Si todo el mundo fuera perfecto, nadie consumiría contenido de desarrollo personal, nadie leería libros sobre productividad, sobre hábitos, todo esto sobra. Pero como no es el caso, como siempre podemos mejorar esta mentalidad de lo estoy haciendo bien, estoy consiguiendo mis objetivos, pero ahí no acaba la cosa, tengo que ir al siguiente nivel, a no conformarme, hay que cambiar las cosas y tomar acción, que es lo más importante. Pero para tomar acción hay que darse cuenta de que hay sitios, hay zonas en tu vida en las que puedes mejorar con creces. Porque la vida no se conforma únicamente con lo que hacemos en el día a día, que parece que nuestro trabajo se vuelve aquello que nos define, pero muchas veces no es verdad, y hay que rascar un poco y ver más allá de la vida de las personas para encontrar aquello que realmente les hace felices y les define de verdad. Si no, la alternativa va a ser la mediocridad, hacer las cosas a medias, estar en la media y no encontrar realmente aquello que os mueve, os llena y que realmente os hace felices. Cuando no tenéis orientación en la vida, no sabéis qué hacer esto, el desarrollo personal, de llegar un pasito más, de seguir mejorando en áreas de vuestra vida, que son importantes, pero que otra gente dice gimnasio, salud mental, hábitos y demás, tampoco en plan yo tengo mi trabajo y hasta con eso me conformo. De hecho vosotros os podéis percibir como gente perdedora, que no está consiguiendo lo que quiere, pero estáis haciendo esfuerzos en la buena dirección y eso también hay que aplaudirlo y hay que celebrarlo. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo, espero que el año que viene os propongáis metas importantes, que las consigáis y sobre todo que pongáis mucho más énfasis en la disciplina, la fuerza de voluntad y el trabajo antes que en la motivación. Eso es efímero, se os va a ir en un par de días, así que alimentaos realmente de la disciplina, la fuerza de voluntad y las ganas que tengáis de conseguir un objetivo y no de la motivación que es momentánea y va a desaparecer en nada. Gracias como siempre por ver el vídeo, gracias por acompañarme este 2022, está siendo increíble ver cómo crece la comunidad, así que gracias a todos por vuestro esfuerzo, a seguir mejorando y a conseguir en 2023 vuestra mejor versión. Gracias como siempre por ver los vídeos y os veo en el siguiente.